Hola a todos muchas gracias por mirar mi nombre es Solenda pero la gente me llama Ole estoy muy 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 emocionada por el vídeo de hoy porque voy a estar haciendo un unboxing de mi nuevo Apple Watch SE hace unos años no pensaba comprarme un Apple Watch y pues desde que vi el último keynote de Apple donde Apple sacó el Apple Watch 6 y SE vi el SE y dije no ese está perfecto para mí está perfecto perfecto compré el Apple Watch de 40 milímetros porque pensé que 44 tal vez iba a ser un poquito grande para mí este Apple Watch es la versión económica es como que el Apple watch que tiene todo lo bueno que tiene que tener un Apple Watch en realidad la única diferencia entre el 6 y el SE es que el 6 puedes mantener tu pantalla completamente prendida todo el tiempo no es como que la pantalla está apagada en cambio en el SE no hay esa opción para ver el tiempo tienes que hacer así o darle un clic si no quieres hacer está este gesto no sé que a muchas personas les importa eso mucho pero a mí no las otras dos cosas que tiene el 6 que no tiene el ese es el oxímetro que puedes medir tu oxígeno aunque esto es muy bueno para personas que necesitan medir su oxígeno constantemente tal vez personas mayores personas con algún tipo de enfermedad que lo necesiten pero yo sinceramente no siento que iba a usar tanto esa opción y el otro es que con el 6 puedes hacerte electrocardiogramas y también siento que es una opción que la iba a usar una vez al año cada vez que me acuerde o algo así entonces dije no el SE es mi opción y bueno mi papá se pidió el 6 en 44 milímetros entonces voy a estar haciendo comparaciones futuros videos en mi canal entonces no se olviden de suscribirse para no perder ninguno de esos tipos de videos creo que eso es todo lo que tengo que decir ahora voy a empezar con lo que todos vinieron a ver y es con el unboxing voy a cambiar mi cera para que ustedes pues puedan ver bien el producto y ya los dejo con el unboxing bueno vamos vamos a empezar con el unboxing oh mi dios estoy muy 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 emocionada no lo puedo creer que ya llegó y que es tan difícil de que lleven las cosas acá entonces es como que oh mi dios y está en color gold es el SE como dije y es en 40 milímetros vemos por acá normalmente se abre así pero entonces se abre por acá no lo entiendo wey se abre como se abre se abre así me da miedo romperle la cajita no quiero romper pero listo ahora sí ahora sí oh mi dios amo 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 como lo empacan aquí pueden ver una foto de él oh son dos me encantó el packaging es como que son siempre muy creativos y yo aquí siendo diseñadora es como que me encanta le doy 100 de 100 literalmente pero viene esta cosita esta es la caja y dentro de esa caja vienen estas espejitas en esta cajita está el reloj y pues en esta está tu bandita la mía es es milanes look normalmente te la venden con sports band pero yo me la pedí con el con la milanes look porque me encanta estoy obsesionada con el color dorado entonces quería tenerlo así primero abrimos este ok 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 oh my god pues viene así dice design by apple en california y aquí viene el reloj pero oh mi dios aquí viene pues unas instrucciones de supongo de como usar el reloj ok solo es uno es como que pensé que se abría uno unas pequeñas instrucciones de ahí otra más información viene el viene el cargador no viene con el cubito entonces pero pueden usar cualquiera de esos cubitos tiene el wireless charging que es pues sin conectar el o sea no conectas nada al apple watch simplemente es como que lo pones y se conecta de forma magnética y aquí está mi bebé que todo lo estaba esperando oh mi dios es hermoso lo amo lo amo lo amo me encanta no está muy lindo ahí lo pueden ver así le damos la vuelta está muy muy bonito de verdad eso es lo que viene ahí el cargador y el reloj y en esta cajita lo vamos a poner acá por un por un cacho en esta cajita en esta cajita viene la viene la bandita como abro esto ahí está en gold stainless steel milones loop esto lo vamos a abrir por este ladito y lo sacamos y lo sacamos así ahí está al revés aquí está iWatch te dicen como ponerlo todas las instrucciones de como ponerlo viene así y ya eso es todo lo que viene de esta cajita y aquí está la bandita vamos a sacar este cosito y este de aquí pues se ve así me encanta el color normalmente en las sports ones vienen dos vienen como que una bandita más larga y otra más corta en esta no porque es un loop entonces le hace a quien sea es como que se adapta a cualquier tamaño de muñeca pues entonces lo vamos a poner bueno para ponerlo solo deslizan por un lado y de por sí hace como que un clic oh jesus no puedo igual voy a callarme para que escuchen el clic listo ya está segura listo ya está eso es todo está muy lindo ahora esperemos que me haga si no me hace lloro a mi muñeca que es súper chiquita así que oh mi dios esto es súper duro así que yo pensaba que esto tal vez no iba a ser tan duro como para que tal vez iba a caer o algo pero a cada rato se para conectando y está durísimo oh sí boom si me hace pensé que iba a llegar como que hasta acá o algo así pero no me encanta yo estaba buscando un vídeo como loca que me muestre como si iba a ver la con el ese que sé que el dorado que tiene es más rose gold en cambio este es más un dorado más no sé oro yo dije tal vez se va a ver mal ay no sé pero no, no se ve mal para nada si se dan cuenta ven aquí pueden ver el la diferencia del color y pues si no les molesta como a mí entonces pídanselo así no, estoy obsesionada me encanta, me encanta, me encanta me encanta me encanta por ver no 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ya pudieron ver el unboxing y el setup. Ya lo configuré. Igual detrás de cámara así ya le puse unas watch faces que me gustaron. Pues ahora está aquí. Me encanta, de verdad, me gustó mucho. Esta es la watch face que le escogí. Siento que se ve muy elegante. Estoy obsesionada. Me encantó, me encantó, me encantó. No voy a probarlo por un mes porque ahorita no es como que tenga mucho que decir porque no lo he usado. Voy a estar haciendo un video update de qué es lo que me llega a gustar de este Apple Watch. Cómo pues llega a cambiar tal vez mi día a día o qué cosas me ayudan en el día a día. Voy a estar haciendo un video aquí un mes, un video update de cómo llego a cambiar mi vida en el Apple Watch. Y pues eso, si les gustó este video, no se olviden darle like. Si tienen el Apple Watch o si quieren el Apple Watch, déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden suscribirse para no perder esos videos sobre el Apple Watch que van a ser hechos muy pronto. Creo que eso sería todo. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Chau, chau.